Música Calienta la pista, me tiene enamorado Le gusta el amigo, si, tiene tremendo tumbao Baila el pegadito, ella solo dice wow Es una doncella, que me tiene hipnotizado Bomba, la chica quiere bomba, vamos a darle bomba La chica es una bomba Bomba, la chica quiere bomba, vamos a darle bomba La chica es una bomba 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 La miro y se luce, nos vemos en el cruce Apaga las luces, pa' que conmigo tu auses Me gusta tu cuerpo, meñándolo lento Bailando en el centro, para yo ver tus movimientos Bomba, la chica quiere bomba, vamos a darle bomba Bomba, la chica es una bomba 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 La chica quiere bomba, vamos a darle bomba La chica es una bomba 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 Hace movimientos, me tienes mal Mueve esa cadera, que es sin parra Gata de la cura, que te guarda Que rico se siente verte bailar Bate sexy mami Bate sexy mami Que voy a arrancar Bate sexy mami Bate sexy mami Bate sexy mami Bate sexy mami Dale duro Bumba 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 Oh my, oh my Oh my, oh my Oh my, oh my Oh my, oh my